hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de los motores por planet segundo mono plaza del día así es tenemos el amr 23 tanta expectativa que había baston martin alonso primer auto diseñado completamente por dan follows y vamos a estar analizando qué hay detrás de este mono plaza que ya a simple vista se ve muy muy agresivo en cuanto a lo que fue la presentación habló primero un poquito laurens stroll bueno un poquito bastante después habló mike crack y vimos por ahí un pilot un vídeo perdón en el cual estaban los pilotos todos los técnicos y hablaban todo de cómo se fue desarrollando el mono plaza pero no la vamos a hacer más larga y ya no vamos a meter con el tema del mono plaza de los detalles técnicos que realmente tiene cosas muy muy interesantes antes obviamente te invito a suscribirte al canal deja un like que ayuda mucho que sigamos creciendo estamos a full con los vivos también analizando así no te perdés de nada tampoco nos metemos ya con la presentación del amr 23 en la cual como digo es la primera máquina completamente diseñada bajo el liderazgo técnico de dan follows quien suñó al equipo a mediados de 2022 desde red bull el automóvil es una evolución casi completa o un rediseño casi completo del mono plaza de términos séptimo en 2022 y como dijimos completamente desde cero diseñado por dan follows y que se utilizó mucho la temporada pasada para desarrollar este mono plaza se cree que dos tercios el paquete va a cambiar durante el transcurso de la temporada por lo que dijo el director técnico y que se desbloqueen muchas mejoras de desarrollo en cuanto a lo que me dio la sensación a simple vista se convierte poner una mezcla entre mercedes y red bull así es mercedes y red bull el alerón delantero como ya lo vamos a avisar tiene cosas de mercedes mientras que la parte sobre todo la mina de la mitad para atrás va relacionada con red bull pero sobre todo en esa zona media con el tema de los pontones como siguieron en el camino la mayoría de los equipos en este 2023 no copiando en mucho a red bull bueno ya nos metemos con las imágenes del mono plaza y esta fue la primera imagen que se presentó en cuanto al render en el cual ya nos da un aspecto muy agresivo del mono plaza si bien hay zonas en las cuales no podemos ver bien porque juegan mucho con el tema de los colores no es que por ahí no permiten oculta en algunas zonas pero ya vemos completamente diferente comparado con la temporada pasada el auto de la temporada pasada cuando lo presentaron el primer auto porque después cambió mucho en barcelona era un auto que se veía ya mucho más grandote mucho más todos con mucho más los pontones siguiendo algo similar al alfa romeo algo similar a lo de ferrari pero acá ya se ve un aspecto mucho más limpio en toda esta zona que ya lo vamos a ir detallando a medida que avancemos con las imágenes en cuanto a lo que digo el morro que lo vemos por ahí en esta zona muy parecido a lo de mercedes que presentó la temporada pasada que ahora cuando lo vemos de frente se va a ver más el detalle sigue con en los detalles blancos en el tapacubos en cuanto a la zona que más resalta de la vista lateral es el tema de el pontón lo agresivo que se ve esta zona está caída y después vamos a ver la caída posterior que también es muy muy agresiva de la mr23 en cuanto a la toma de aire sigue con la misma toma de aire perdón que está dividida en tres no que es algo caracteriza por ahí a los autos motorizados por mercedes pero ya vemos como el rediseño la parte posterior y esto llama bastante atención nuevos sponsor en esa zona que lo tenemos ahí se suman juniper city voz la verdad que bastantes sponsor nuevos en el monoplaza que bueno vos estás en los espejitos que ya lo vamos a detallar en otras imágenes y ya pasó para imágenes más limpia acá bien visto de zona lateral después vamos a comparar bien esta imagen con el amr 22 que fue el monoplaza que terminó sobre todo el mundial no el que vimos al principio que fue un amr 22 class casi ve no pero en cuanto a esta zona como digo muy similar al concepto copiando red bull la entrada de los pontones eso que ha caracterizado la mayoría de los equipos que es siempre la parte inferior de la entrada los pontones se extiende más hacia adelante no una entrada un poquito más compacta también para canalizar el flujo trabajar muy bien todo lo que es el flujo que va hacia esta zona que después sigue hacia la parte posterior y lo que más llama la atención es esta zona acá tan marcada en la parte lateral y que cuando lo veamos de la parte frontal superior se va a ver aún más la caída que tiene estos pontones que realmente impresionante no la caída que tiene en esta zona para redirigir todo ese flujo también y la mayor cantidad de flujo de aire que vaya hacia la zona posterior y hacia la zona obviamente trabajando con el difusor tanto por debajo como por arriba de el mono plaza paso para esta imagen también imagen agresiva mantiene la suspensión push rod delante y ya podemos ver lo que remarcamos al principio no el alerón como especificaba si recordamos el mercedes de 2022 como en la presentación lo que más llamó la atención era ese alerón que también tenía muy elevada esta zona y tenía caída hacia los costados para tratar de generar ese efecto outwash pero también caída hacia la parte interna para tratar de canalizar todo el flujo de aire hacia la zona inferior y que vaya la mayor cantidad de flujo de aire hacia el piso del mono plaza que donde están los túneles venturi y que es donde se genera la mayor carga aerodinámica del mono plaza la banderita de inglaterra que siempre caracteriza a aston martin pero sin duda ya vemos un mono plaza con una caída más agresiva en la trompa también es realmente muy muy interesante la entrada de los pontones no como se ve una entrada bien bien agresiva y bastante elevada en esa zona y como dijimos con un alerón perdón ahí estamos con un alerón completamente nuevo también en cuanto a lo que dijimos seguimos y esta imagen que ya la vamos a ver más aumentada pero quiero que se fijen como se ve todo el trabajo que si bien no podemos entrar muy bien en detalle en esta zona está muy trabajada la zona de los bachs word y lo que más llama atención esto que después lo vamos a ver incluso más aumentado que es lo que más me llamó la atención la caída tremenda que tienen esos pontones hacia la parte posterior en cuanto a los sponsors bueno muchísimos livery por ahí no está tan detallado como el año pasado faltan más tiras del verde lima que caracteriza aston martin que después lo vamos a comparar pero sin dudas es un mono plaza que se ve incluso está más angosto en la zona de la trompa no también y acá se ve muy bien esa imagen que yo le recalcaba del alerón como el alerón tiene esas caídas que es muy muy similar a la del mercedes de la temporada pasada para que todo el flujo de aire vaya por esta zona hacia estos túneles que se ven acá parte posterior y también otra cosa que llama la atención es la caída de los pontones lo mismo que decía en esta zona acá como se ve también la agresividad para canalizar todo el flujo que vaya sobre todo hacia la parte superior del difusor y hacia todo ese bing wing también bastante bastante chica por ahí la zona de refrigeración de la parte posterior por donde va a eliminar todo ese aire caliente comparado como por ejemplo otro equipo motorizado con mercedes que fue el williams recordemos que nos sorprendió nos llamó por ahí la atención la parte posterior del williams para canalizar todo ese flujo de aire caliente hacia la parte posterior monoplaza bueno en aston martin es diferente esa solución que vemos acá y por lo que vemos en cuanto al tema de la suspensión como se ve trabajado acá con un pull rod en la parte posterior también el amr 23 el bing wing en cuanto a los detalles es difícil entrar en los detalles porque como estas imágenes están bastante oscurecidas justamente para que no se vea eso mantiene luego darán con la parte posterior y acá se ve también esta parte que es más oscura son branquias de refrigeración también por parte de el amr y se ve bien el lo que es la zona de los pontones por ahí muy similar a lo que veíamos en cuanto a la bañera del ferrari recordemos esos pontones en bañera que tenía el f1 75 que por ahí también tenían el haz incluso se lo ve con una caída más agresiva todavía es como una mezcla intermedia que hemos visto en distintos monoplazas entre un red bull y un ferrari lo que estamos viendo con el aston martin también esta zona que tanto caracterizó al equipo red bull la temporada pasada que lo han copiado varios equipos y aston martin no es la excepción muy muy similar esta imagen por acá podemos ver el tema de los espejitos como tiene los apéndices aerodinámicos van a ser muy complejos a medida que hacemos la temporada los espejitos de un fórmula 1 porque como ellos son más grandes y te da más trabajo o te da por ahí para tratar de sacar más provecho no esa zona aerodinámica en cuanto a la línea se mantiene esta zona la línea de verde lima como digo que por ahí en la tapa motor ya no está y la zona del bachbor también acá se ve lo que es el cono de seguridad no para que no se introduzcan en el cockpit esos nuevos dispositivos de seguridad que colocaron la temporada pasada los monoplazas como se ve que sobresale un poquito y también se juega a la hora de canalizar el flujo por esta zona imagen esta era la imagen que por ahí quise acercarlo en la otra toma y por ahí no tiene tanta calidad bueno se ve como cae de manera impresionante el montón es impresionante la caída que tiene como va a generar ese flujo hacia esa parte posterior del monoplaza yendo sobre todo hacia esta zona como ahí analizamos no la parte de en el superior del difusor que va todo esto hacia el bingwin y donde trata de llevar la mayor cantidad de flujo disponible esto lo que recalcábamos desde la parte posterior las branquias de que están en la tapa motor también para refrigeración que se mantiene también la toma de aire superior el logo de aston martin y como ya detallamos los nuevos sponsors que están por ahí en la zona del halo también mucho negro en el monoplaza algo que como ya dijimos ha caracterizado a todos los monoplazas de fórmula 1 de esta temporada y la entrada del pontón bastante agresiva también comparado comparamos acá la MR 22 que se presentó en españa recordemos que hasta españa tuvo monoplaza con pontones más anchos con una diferente filosofía a la que vimos más parecida al red bull en barcelona ya que se presentó de esta manera bueno comparado con lo que vemos a simple vista no y en cuanto al liberi por ahí principalmente es el tema de que no tenemos esas líneas verde agua verde lima perdón en la parte superior del monoplaza y tampoco están en esta zona del alerón en cuanto a lo que es el diseño no se remarca muchísimo ese pontón como cae antes como cae de manera más agresiva no como se ve en la tapa motor esa diferencia que hay entre la parte que va hacia la zona superior que demarca de más el canal ese y se ve comparado en esa zona también en cuanto a las branquias se ve que están posicionados un poquito más hacia posterior y superior bueno y la entrada de los pontones también se ve incluso que el canal que se forma en esta zona es mayor aún del que se formaba en la MR 22 sin dudas a tener en cuenta el liberi por ahí lo hemos comparado me parece que es un auto que por ahí no está tan cargado en cuanto a los colores veremos cómo avanza durante la temporada no cambia el color del logo de Aston Martin en esta zona sin dudas es un monoplaza que ha sufrido un gran cambio es una plaza completamente diferente al que tenía Aston Martin la temporada anterior y veremos cómo funciona este MR 23 que a simple vista como es una mezcla entre dos filosofías cómo lo hacen funcionar Alonso dijo que al principio van a esperar algunas carreras difíciles hasta que encontren dónde opera bien el monoplaza pero que esperan dar un salto adelante e ir trabajando sobre esta base en los años que vienen también del monoplaza de Aston Martin la verdad que me gustó el diseño la decoración como digo comparado con la temporada pasada por ahí no está tan cargado con esas líneas que caracterizan Aston Martin pero lo importante es que este monoplaza funcione y veremos qué es lo que hay esta temporada con Aston Martin que a priori en la presentación Alonso se lo vio muy contento se vio incluso Alonso con el nuevo casco no los nuevos colores de Aston Martin la verdad que está muy muy ilusionado con este nuevo proyecto Fernando Alonso y se veía la cara de un niño cuando está esperando los regalos de Papá Noel porque realmente se lo veía muy muy contento y muy ilusionado hablaba de que realmente apuesta al proyecto del gran equipo técnico que se ha formado de los recursos que tiene Aston Martin todo lo que ya hemos detallado y bueno veremos ya cómo van a trabajar en los T pretemporales cada vez falta menos y ya la primer carrera en Baren ahí vamos a tener la referencia real de dónde están todos cierro por acá con este vídeo dejadme los comentarios qué opinas de la MR23 suscríbete al canal dejo me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós